Música Decís que sos un tipo de renguimento y andas como la oruga a medio hacer Sabes que el aire es gratis e hinchas pa' dentro las cosas ir tirando Y envejecer a vos que se te importa si hay guerra en China, si Fangio gano en Berna Todo es igual, sabes que el huevo nace de la gallina y ya con tu cerebro no podes más ¿Cómo querés que te quiero una pebeta moderna? Que busca un muchacho pierna para bailar y vivir Si mientras que ella se envuelve con un rubio en espirales Vos ni hablas calamidades y ni un beso le pedís No fumás, no vas al cine, las carreras no te gustan No conocés de la fusta, chaquetillas ni color Pa' vos la media cabeza es la que cuelga de un gancho Nunca has probado un quebrecho, ni un whisky, ni un semillón ¿Cómo querés que te quiero una pebeta moderna? Que busca un muchacho pierna, si vos sos un pájaro No, no te gustan Vos sí que sos un tipo de raro origen Nacido propiamente para enjaular De esos que las mujeres siempre se eligen Para pasear el nene sin protestar ¿Cómo querés que te quiera una bebeca moderna Que busca un muchacho fiel Si vos sos un pájaro